Amigos de RPP, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta vez estoy con un goleador. Es Germán Carti, goleador, campeón de la Copa Sudamericana en 2003 con Cienciano, campeón de la Recopa Sudamericana y goleador del torneo. Es decir, el gol está asegurado. Germán, un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Y bueno, ya ligado al fútbol, ya estoy en el otro lado como técnico y estoy tranquilo. Porque la gente siempre pregunta, oye, ¿Carti sigue jugando? Porque ¿cuántos años jugó Germán Carti? Seguro se confunden por mi hijo, ¿no? De repente. Escuchan, escuchan. Pero dicen, oye, pero Germán Carti, ¿cuántos años jugó? ¿25 años? Tranquilo, ¿no? ¿25? No, es 90 más, ¿no? Más. A ver, sacando cuenta. ¿Oficialmente en qué año te retiras? En el 2015. En el 2015. O sea, con 47 años. 30, claro. Sí. 4 años, porque tú arrancas en el 91, ¿no? Sí, sí, claro. 91 prácticamente, sí. Claro. Sí, 34 años, ¿no? 34 años. Y toda una vida, ¿no? Profesional, ¿no? Sí, claro. ¿Y pensaste en algún momento en otra cosa que no sea jugar al fútbol? Digo, cuando estabas chico, de repente, estabas en el colegio, ¿pensaste en dedicarte a otra cosa que no sea el fútbol? Sí, la verdad que no. Muy niño, me encantó el fútbol, ¿no? Es mi pasión. Y seguramente que también tenía una inclinación hacia lo, a ver, a lo militar, porque siempre me han gustado, pues, los trabajos fuertes, ¿no? Ejercicios, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? De que siempre me ha gustado, pues, entrenar, todo eso, muy niño. Bueno, entonces, comencé así, de esa manera, en el barrio, jugando con los amigos, y de ahí me fue gustando. De ahí pensé estar algún día en un equipo profesional, y, bueno, lo alcancé, ¿no? Lo alcancé, y, bueno, dio su fruto, fue una vida metódica, eso sí, realmente muy bonito. Todo, para mí fue fantástico, esta profesión, este deporte me fascina, y, bueno, ahora, como te digo, estoy ligado nuevamente al fútbol. Sí, ahora eres entrenador, bueno, desde hace un tiempo te dedicas a entrenar, a trabajar con los muchachos, pero, ¿siempre quisiste ser goleador? O sea, ¿siempre de nueve? O Germán Carti, porque hay algunos que dicen, no, yo era arquero, no, yo era central, yo era diez. Germán Carti, ¿siempre fue nueve? Sí, siempre, siempre, ¿no? Bueno, este, en cualquier lugar, ¿no? Por ahí, desde muy niño siempre, siempre he jugado arriba, ¿no? En el ataque, y, bueno, me gustó, ¿no? Esa posición, y lo sentí así, ¿no? Porque tú sabes que el gol es una esencia, ¿no? Es la esencia del fútbol, ¿no? Porque si no hay gol, no hay emociones, no hay nada, ¿no? Claro, claro. Y, es más, el gol en ti generó, en algún momento, ¿desde cuándo comenzaste a hacer el baile del avestruz? ¿Fue en cienciano, o ya antes tú, cuando hacías goles, te provocaba bailar o festejar, o en algún momento de euforia, ¿no? En este caso, cuando haces los goles. Sí, ya me provocaba ya hacer algunos pasitos, un baile, sí, yo recuerdo cuando estaba en el boys, ahí, sí, a veces veo mis videos y veo ahí, ah, desde ahí ya estaba haciendo algunos pasitos, pero ya después dije, ¿por qué no hacer una gracia y hacer un paso de baile y todo eso? Y, bueno, le encantó a la gente de Cusco, y hasta ahora, cada vez que voy allá, me lo piden un autógrafo y una bailadita siempre, ¿eh? Y después, después de la euforia, después de lo que, bueno, después de que habíamos obtenido, pues, las dos Copas Internacionales, pero primero la Copa Sudamericana, ahí, tú sabes que no se podía salir, ¿no? A las calles, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante en el Cusco, ¿te cobran? No, la verdad que, algunas veces no, no. No es taxi, nada, te dicen, sube, Germán. Sí, sube, Germán, o a veces, ahí nomás, Germán, ¿cómo que...? No te voy a cobrar, claro. Y sí, el cariño es inmenso hacia mi persona y eso agradezco infinitamente, porque realmente ellos son los que siempre han estado ahí, este, alentando al equipo, y, bueno, nos aman, nos aman por lo que hemos obtenido, ¿no? ¿Tú sientes que ha sido un delantero poco valorado en el fútbol peruano? Cuando se habla de los grandes delanteros del fútbol peruano, en algunos casos citamos a Germán Carti, pero ¿tú sientes que se te ha valorado poco, a pesar de ser el único que ha sido goleador de un torneo internacional? Sí, sí, lo siento así, pero yo lo llevo en mi corazón y, bueno, en la historia, ¿no? Eso queda en la historia y nadie me lo quita. Y eso, yo, por esa parte, me siento tranquilo. Por más que por ahí, de repente, algunos no me alaben o de repente no me reconozcan, pero yo me siento tranquilo con mi familia, con los amigos que siempre se acercan, con las personas que también, seguro, se acercan en las calles, ¿no? En cualquier lugar. Entonces, ese es el cariño y saben el trabajo que yo hice, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Salir campeón de una Copa Sudamericana, ¿no? Una Copa Internacional y ser goleador. Entonces, por esa parte, yo me siento tranquilo y siento que, a ver, voy a pecar un poquito, ¿no? O sea, ¿qué delantero ha hecho lo que yo hice en esa época, no? Salir goleador de una Copa Sudamericana y ser campeón dos veces, ¿no? De una Copa Internacional. Así es que, por ese lado, como te digo, tranquilo, tranquilo y, bueno, disfruto cada día porque siempre es el pensamiento mío, ¿no? Cada vez que por ahí hablan algo de Cienciano ya son recuerdos, pues, momentos inolvidables y qué momentos, ¿no? Entonces, yo me quedo así, ¿no? Germán, ¿tú llegaste a pisar carbón? No, no, no. ¿En la Copa Sudamericana? No, no, ninguno de los compañeros. Es más, yo menos. El que se sacrificó fue Freddy porque realmente era de esperar, ¿no? Seguramente por ahí nosotros pasábamos y nos íbamos a quemarnos por los pies. Y así fue. Y así fue. Sí, no podían ni ganar a Freddy. Porque se quemó, realmente. Pero él fue... Y yo paso, dijo, ¿no? Yo paso. Ustedes no. Porque íbamos a jugar en la noche. Porque eso fue en la mañana. Y un calor intenso. Y justo él, no, yo voy a pasar. Y pasó, pues, un tramo. Ahí unos tres, cuatro... Habrá sido unos seis, siete metros. Y ahí, pero no, fue... Fue una risa ese día. Y, bueno, momentos, como te digo, agradables. Pues, no, momentos... Yo te iba a decir que me pases la dirección para mandar el dato a la gente de Melgar. ¿No? Que está haciendo una Copa Sudamericana buena, ¿no? Acaban de clasificar. Sí, sí, sí. Es una buena campaña por parte de Melgar. Ya viene tiempo haciendo bien las cosas, ¿no? Con buenos equipos. Y se ha formado, como te digo, un buen grupo. Creo que desde los menores están trabajando muy bien. Eso es lo que me cuentan. Y ahí están los frutos, ¿no? En el torneo nacional, igual. Claro. Igual. Y bien por ellos, ¿no? Bien por ellos. Ojalá que sigan así por ese camino y consigan, pues, lo que nosotros también hemos conseguido en algún momento, ¿no? Como tú los ves, como ves a Melgar, ¿tú crees que Melgar puede ser campeón de la Copa Sudamericana? Sí, claro. ¿Por qué no? Es cosa que se la crean, ¿no? Y lo que están haciendo, ¿no? El trabajo que ellos están haciendo es bueno, es positivo, porque de alguna manera en los dos torneos también es por algo, ¿no? Es por algo y yo creo que sí, le tengo confianza de que van a seguir por ese camino, ¿no? Ojalá que estén bien complementados hasta el final, ¿no? Ojalá, ojalá. La verdad es que sí, le deseo lo mejor a Melgar. A veces también, tú, no sé, te lo pregunto porque tú estuviste ahí y pasó, me tocó en ese momento, era muy joven, narrar la Copa Sudamericana, ¿no? En la radio. ¿Y tú sientes que en algún momento se necesita algo de suerte para estos torneos? Bueno, suerte, bueno. Algo, no, no, no digo que, o sea, lo gana porque lo pelea, lo juega, lo gana, lo tiene que ganarlo y pega cuando tiene que pegar, pero necesitan algo, por ejemplo, a Melgar se le da que el River Plate de Uruguay le gane a Racing, o sea, que eso es lo que nadie esperaba, ¿no? Exactamente, claro, yo creo que sí, ¿no? Son, este, como tú dices, ¿no? O sea, se puede decir suerte. Quiere decir que es la suerte del campeón, ¿no? Sí. Que es un agregado al fútbol. Que parece que sí, ¿no? Porque a nosotros nos pasó eso en Brasil con Santos. Claro. Ellos se perdieron cualquier cantidad de goles, o sea, posibilidades de goles, ¿no? Oportunidades. Y entonces, y nosotros después del partido empatamos, más de uno pensó, allá lo ganamos, nosotros mismos somos. Entonces, este, ya esa es la confianza que nosotros teníamos cuando, o jugábamos en nuestra casa, porque realmente, pues, el aliado era la altura, pero más allá de la altura era nuestro juego también. Entonces nosotros, ahí creo que fue el punto de quiebre, dijimos, sí, allá, allá. Y como ya estábamos, este, creo que en la tercera fecha, ¿no? Claro, claro. Con Santos fue cuarto. Cuarto, ¿no? Entonces, pero ya habíamos, este, avanzado bastante. Porque es ida y vuelta. Bueno, era ida y vuelta, ¿no? Los partidos. Entonces, pero ya con Santos, como te digo, terminó uno a uno. Dijimos, sí, allá, allá lo ganamos y vamos a seguir para adelante. Y así fue, y así fue. Creérsela, ¿no? Claro, creérsela y, más que todo eso, ¿sabes qué fue? Los jugadores, ¿no? Qué jugadores, ¿no? Qué jugadores y orgullosos de mis compañeros, ¿verdad? Este, ya habíamos estado ya más antes en otros equipos, pero llegamos ahí, en un gran momento, porque ya nos conocíamos todos, ¿no? Las características de cada uno de nosotros y nos hicimos fuerte. Hubo una rebeldía por parte de nosotros porque ya nos tildaban de viejo, ¿entienden? Que ya acabados, que esto. Entonces, esa fue la rebeldía de cada uno de nosotros. Lo sentíamos así. Y eso se transmitía dentro del campo, en los entrenamientos. Entonces, y así fue. Así fue. ¿Te sentías el mejor delantero de Sudamérica en ese momento? Sí, la verdad que sí. Así lo sentí. Si tú ves todos los partidos desde un principio, cada gol lo vivo. Cada gol lo vivo. Realmente fue así. Y una Copa Internacional fue lo máximo, ¿no? De un momento a otro, o sea, cambió mi vida porque yo dije, no, esta Copa es mía. ¿Por qué? Porque yo tenía confianza en mis compañeros. Lo que habíamos hecho durante todo ese año se reflejó en el campeonato, ¿no? En la Copa. Y, bueno, al final quedó en historia y fuimos los primeros a nivel de clubes de alcanzar una Copa, bueno, dos Copas Internacionales, ¿no? ¿Con quién compartías tú concentración? ¿Con quién eras habitual compañero de cuartos, digamos, cuando viajaban a Brasil, viajaban a Chile, viajaban a Colombia, a Argentina? ¿Con quién compartías? ¿Con Juliano? Con Juliano, para arriba y para abajo. Un gran amigo, ¿no? Y, este, uh, hemos compartido muchas cosas con él. Cuando estaba en la U también, igual, con él, ¿no? De, eh, compañero de cuartos. Cuéntale una a la gente, bueno, la gente también quiere saber, este, una anécdota que hayas tenido con Juliano, con alguien de ese cienciano campeón de la Sudamericana. Uh, anécdota. Bueno, no precisamente así, con él, pero, bueno, situaciones que pasan, ¿no? Circunstancias, ¿no? En el partido, y creo que ustedes ya lo saben. Eso es lo que, eso es lo que pasó. Bueno, eso lo pasó, eso, no sé qué canal lo pasó, pero en varios canales creo que lo pasaron. En varios programas, pero, eh, eso fue en la, en la recopa. En la recopa, bueno, este, estábamos esperando el bus, nunca vino el bus, nunca vino el bus, ¿cómo hacemos? Este, Morán creo que tenía un amigo, un amigo allá, lo llamó a su amigo para allá que venga con su camioneta y jaló a algunos jugadores. ¿Tú te fuiste en la limosina o en la camioneta de Morán? En la limosina, en la limosina. Fue una experiencia única. La verdad que ahí fuimos con Ibañez y otros más, no sé qué, este, y otros compañeros más, que no recuerdo ahorita, pero, no, fue fantástica ahí. ¿Ya te habías subido una limosina o no? ¿Fue la primera vez? No, sí, cuando me casé. Ah, está bien, está bien. La segunda, pero con compañeros nunca, con compañeros, y en esta situación, ¿no? Que no vino el bus, ya, ya estábamos pronto para, para jugar, ¿no? El partido, entonces, nunca, pues, ¿no? Nunca había pasado, yo creo que, es más, en otros países, no sé si habrá pasado en un, en un equipo, ¿entendiste? Entonces, lo vivimos al máximo, ¿no? Y, bueno, ahí, este, mira cómo era la confianza en esa final con Boca, estábamos contentos, este, alegres, y no había nervios, no había nada, entonces, mira la confianza que había, pues, entre nosotros, ¿no? Claro, que es un tema que tiene que ver con, con que, con que, además, ya habían, el año pasado, se habían tumbado a Santos, se habían tumbado a Nacional de Beijing, le habían ganado a River, o sea, ya, ya, este, ¿no? Ya Germán Carti le había hecho goles a los bravos, también, y era el goleador de la Sudamericana, o sea, y llegaba en limosina al estadio para jugar con Boca, ¿no? Ya era otra cosa, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, como te digo, este, la confianza era grande, ¿no? Por parte de nosotros, ¿no? Porque, este, un año antes, ya, pues, habíamos obtenido la Copa Sudamericana, salí goleador, todo eso, ya, la confianza era grande, y, 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 bueno, también fuimos a afrontar ese partido también con, con la misma responsabilidad, y, y también se ganó, y, bueno, ya, ya estábamos, ya, con, con esa confianza única que, que, que un jugador tiene que tener, ¿no? Bueno, ¿en qué equipo de los que no jugaste te hubiera gustado jugar? Porque tú has jugado, ¿cuántas camisetas te has puesto? 18 más, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Claro, porque acá has jugado en casi todo. Sí, sí, sí. ¿En qué equipo te hubiera gustado jugar? A ver, ¿acá? Acá, en el extranjero. A ver. Bueno, en el extranjero, allá, en un equipo de, de Argentina, ¿no? Ya. ¿En cuál te hubiera gustado jugar? Ahí. ¿En Boca? No, sí, también. ¿En Boca? Sí, también. Pero, bueno, este, no sé yo. Sí, en otro equipo. ¿Pero te expulsearon? ¿Te llamaron o no? No, no, otro equipo de allá, de Argentina. Ya. Me hablaron ahí los dirigentes, todo eso. ¿Cuándo? ¿De River? No, no, no. No, pero ¿quién te llamó? No, no, no. No, no, no. No, 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 otro equipo. Este, en ese tiempo, Chacarita. ¿Chacarita te llamó? Sí, estaba en primera. Claro. Entonces, este, bueno, tuvimos una conversación antes del partido con River, la final allá. Claro. Y ya después, este, ya no hubo. Acuerdo. Sí, ya no hubo acuerdo, todo eso. Juvenal seguro se tumbó el acuerdo. No, fue directamente conmigo. Sí, sí, la conversación fue conmigo y directamente. Y ahí, como te digo, pues ya no pasó nada. Pero sí hubo oportunidades. También hubo una oportunidad en Once Caldas, que iba a participar de este Copa Libertadores. Es más, fui hasta allá todo y yo había quedado un acuerdo con ellos. Viajé todo, pero al llegar, a conversar con ellos, los dirigentes, me hablaron de otra cosa, lo que no habíamos acordado y no, dije no. Y se cerraron, todo eso, ya no. Ya, bueno, conmigo no. Regresé a mi país, así es que no se dio, ¿no? Y ahí es donde ya comienzo a jugar en Alianza, ¿no? Ese año. Y así fue. Y acá has jugado en Alianza, en la U, en Cristal, en Boys. Te faltó Muni. Te faltó Muni, ¿no? Te faltó Muni, ¿no? Este, que no se pudo concretar, habló conmigo Quiroga y, bueno, no pude tener esa oportunidad de jugar ahí, ¿no? También me hubiera gustado jugar ahí en el Muni, ¿no? Un equipo querido también, ¿no? Por parte de varias personas que son hinchas, ¿no? Afer, más que toda la, de, de, de toda la ciudad, ¿no? Porque yo veo ahora, de todo, porque antes se veía... Gente mayor. Gente mayor, ¿no? Pero ahora ya veo más, más, más jóvenes, ¿no? Pero, ¿quién era tu ídolo cuando tú eras chico? ¿Quién decías, yo soy gol, a mí me gusta el gol, yo voy a ser delantero, voy a ser goleador de la Copa Sudamericana, con Cienciano? Pero, yo soy hincha de este jugador, este 9 me gusta. ¿Como quién quería ser cuando eras chivolo? ¿Sabes? Me gustaba bastante Uribe. Julio César. Julio César, ¿no? Y, este, era lo máximo. Y, y bueno, este, admiro hasta ahora, ¿no? Y a César Cueto, pues, maestro, lo máximo. Siempre veía, desde cuando estaba, con 13, 14 años, cuando estaba jugando las eliminatorias, ahí, ahí donde comencé a, a tener esa admiración por, por ellos, ¿no? Y, no, esa selección fantástica, ¿no? ¿Qué gol de la Sudamericana te quedas, de la de 2003? ¿Con qué gol de la Sudamericana te quedas? De la... Uff. Hay, hay dos, hay dos, ¿no? Hay dos de cabeza. Que puede ser Santos, o la de, la de Argentina, que dice allá a River. Que hizo dos Juliano. Y que hizo dos Juliano. ¿Qué te decía Juliano? Porque Juliano hizo dos goles. ¿Qué? Ah, la gente decía, oye, Juliano, ¿por qué ha hecho dos goles? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y encima concentra con Carti. ¿Te dijo algo o no? Sí, sí. No, está inspirado el hombre, y bien, ¿no? Porque él siempre, un hombre de lucha, un hombre con actitud, y siempre, siempre iba para adelante, ¿no? Y, como te digo, todos, sí, todos, todos. Pues le dijiste, oye, menos mal que me dejaste algo, ¿no? Claro. Sí, bueno, entre broma y broma, claro, siempre hay por ahí esa broma, ¿no? Que uno dice, ¿no? Dos todavía, porque él es defensa, pero dos, y ese día, pero bien por él, ¿no? Porque era una final tan importante para nosotros, y que íbamos a marcar historia en ese momento, ¿no? Porque todavía faltaba un partido. De hecho, estaban, ¿ah? Porque era asegurar, al menos, no perder allá. Era eso, claro, y eso que estábamos ganando, estábamos 3-2 y nos empataron, pero fue un partidazo ese día, ¿no? Claro. Hemos escuchado siempre que cuando un equipo gana 3-0, 4-0, y el 9 no marca, se molesta. ¿Tú eras de los delanteros, o eras de los delanteros que se molestaba cuando no hacía gol, y de repente su equipo ganaba por una diferencia importante? Sí, sí, claro. ¿Te molestaba? Sí, me molestaba, sí. La verdad que sí. Ver 3-0, 4-0, y tú no anotes, es verdad, te quedabas picón. La verdad que sí, yo sí, me molestaba mucho, pero sí había otra revancha, ¿no? A la siguiente fecha. Entonces, eso es lo que yo siempre, ah, no, hay otra fecha, y así, ¿no? La siguiente fecha, no, acá, acá, acá. Y no era de esos tipos de que me lamentaba siempre, ¿no? Uy, si no anoto, acá y después, y esto, porque peores, ¿no? La presión es más fuerte. Pero no, no, siempre al frente, y siempre pensando de que tengo que hacer gol, tengo que hacer gol, y así. Y bueno, claro, sí que me tranquilizaba, claro, cuando pasaba dos fechas y, no, porque es peor, decía yo. No, no, y seguía, y seguía, y así, y así. Y me, bueno, me, a ver, me caracterizaba así de esa manera, ¿no? De ser así, empeñoso, ¿no? Ser picón y que, y siempre ir al frente, ¿no? Y molestarme al momento que me tenía que molestar, y así, ¿no? Germán, te hablé de los goles de la Sudamericana, o el que más te gustó, porque te iba a preguntar, ¿uno de esos goles que te gustó de la Sudamericana, o el gol, que es uno de los goles que más he gritado en mi vida, de la selección, que es el gol que le haces a Uruguay? Arco Sur, uno a uno, estadio lleno, que se venía abajo, eliminatoria para Francia 98, ¿no? El Chorri, rebota Siboldi, Flavio, rebota, y la pelota entra, pero, ¿con qué gol te quedas? Tú decís, y te dicen un día, Germán, mira, ¿sabes qué? Vas a regresar a, tienes para escoger. Ese partido en Argentina, donde haces el gol contra River, o estadio nacional, 97, eliminatorias contra Uruguay, que te quede esa pelota ahí. La, por supuesto, la de contra Uruguay, ¿no? Ese gol fue, para mí, que, bueno, hasta ahora, ha marcado mi vida, y seguro, de varios, de varias personas, que siempre lo recuerdan, y siempre, ¿verdad? Donde, por ahí hay alguna persona que se detiene y quiere un autógrafo por ahí, y siempre hablan de ese partido, siempre, siempre, ¿no? Hasta los mismos colegas tuyos también, algunos se acercan, y me dicen, uh, Germán, ¿no? Y personas así, ¿no? Y vienen, y se acercan, y dicen, no, no sabes lo que... Ahí está, ¿ves? Ahí está, la gente reconociendo a Germán, ¿ah? Los chichos de serenazgo de surco, ¿ah? Le reconocen a Germán, ¿ha visto? La gente... Sí, sí, sí. O tu barrio también, ya vi que lo sabe a mamá, que se dan una vuelta. Y así como te cuento, ¿no? Sí, con ese gol me quedo, por la importancia del partido, la expectativa que había, una eliminatoria que era para nosotros imposible, ¿no? Porque, este, fechas anteriores estábamos abajo, en la tabla, pero después, de la noche a la mañana, está, estuvimos arriba, y ahí peleando de esa oportunidad de llegar al Mundial. Entonces, había mucha expectativa, y era un partido importante, y estábamos uno a uno, y eso que estábamos uno a cero abajo... Claro, había adelantado al Chino Recova. Exactamente. En el mismo arco, ¿no? Sí, claro, en el mismo arco, con unos goles. Yo estaba ahí, detrás del arco, en la tribuna, ¿sabas? Sí, sí, y uuuh. Agusta, un popular con mi viejo. Claro, claro, claro. Pero vimos el... Este... Yo te iba a decir, y en ese momento te dabas vueltas, ¿no? Porque tú haces el gol y te vuelves loco, ¿no? Sí, sí, porque no sabía qué hacer. Claro. Claro, sí, me acuerdo mucho. Y varios me preguntan, de tus colegas, ¿qué querías hacer ahí? ¿Qué es esto? No, es la emoción que te embarga en ese momento, y no sabes qué hacer. Piensas en tu familia, ¿no? Los amigos, y lo que has hecho durante toda esa eliminatoria. Y es así, es la emoción que te embarga, porque a veces es momento en que a veces quieres hacer algo y no te acuerdas, y no sabes qué hacer, pero el gol es una emoción tan grande. Ahí todavía no había baile del avestruz, ¿no? Sí, puede ser. Claro, todavía, porque ahí hubiera sido ya con comercial, no hubiera salido eso. Claro. Como ahora que ya está saliendo. Ahora, claro, ya es con comercial, ya. Ahí seguro te van a llamar. Es parte de lo que el fútbol peruano tiene, ¿no? Sí, sí. Este, no, un delantero goleador, celebración, este, como en su momento Roger Milla celebraba los goles en los mundiales bailando, el avestruz Carti celebraba. ¿Quién te puso avestruz? Realmente no sé, pero sí, yo sé que fue un, un, este, colega, ¿no? Un colega. Pero, pero, ¿fue, era desde chico o recién, o ya cuando debutas en primera? No, ya cuando debutaba en primera. O sea, tú llegaste ya como avestruza a la primera, ¿no? No, 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 después ya. Claro. Fue periodista, ¿no? Pero no me acuerdo de qué diario, porque creo que fue en la prensa, pero no sé, prensa escrita, ¿no? Claro. Pero no sé quién fue, la verdad que, porque realmente les digo a todos, bueno, así, cuando, uy, esto, que lo otro, no, nunca me ha gustado esa. ¿Nunca te gustó la chapá? Nunca. Pero, eh, ¿tengo que convivir con eso? Porque siempre me llaman prensa. Pero ya es una marca. Claro, es una marca, claro. Es que además, es que además las chapas de los futbolistas, pero es bueno que los, que se sepan, ¿no? O sea, que no te gusta que te digan, o sea, no te gusta que te digan o no te gustaba, y ya está, porque yo te cuento. Ya me acostumbré, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, a mi mamá no le gustaba que me digan tanque. ¿Ya ves? Y ahora cuando le preguntan, sí, sí, mi hijo es el tanque. Este, ¿me entiendes? Pero, pero, pero. Ya te vas acostumbrando. Ya se sale, claro, claro, claro. Pero, o sea, a ti igual te, o sea, no, no es que te, no es que te agrada. O sea, te dice, avestru, tú, claro. No, 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 no. Ya conmigo con eso. Avestru, ya. Ya que me queda, ¿no? Ya si sale con, si sale con una publicidad, ya, pero ya, con gusto. Claro, vamos con todo. Pero ya lo yo, este, de la mejor manera, ¿no? Ya, 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 ya acepto, pues, ¿no? Ya, sí, es parte de, ¿no? ¿Has tenido otra chapa? O sea, te han dicho de otra manera que te has dicho, oye, mejor este, creo que esta está mejor, ¿eh? No, no, no. El único que me dice el caballo es este, Julián, este, perdón, este, Julio. Julio. Julio García. ¿Te dice caballo? Caballo. Sí, porque yo le dije, mejor me hubiesen puesto caballo, y de ahí me fastidia. Ah, tú de comentarte. Porque me gusta, a mí, obviamente, claro, me gusta el caballo, montar el caballo, todo eso. Entonces, de ahí me fastidia Julio. Y él es el único que me dice. Ah, tú le dijiste, oye, Julito, oye, Julito, chaqué más aliados, como no, decía avestruz. Bueno, yo le dije, no, me dice, este, oye, avestruz. ¿Qué avestruz? Le digo, ¿no? ¿Qué avestruz? ¿Qué? ¿No te gusta que te digan avestruz? ¿Cómo que te...? ¿O te gustaría que te llamen? Entonces, oye, me hubiese gustado que me llamen caballo. Porque me gusta el caballo, le digo, ¿no? Me gusta el... No, sí, y de ahí, de ahí ya me fastidia. Él nomás, ¿eh? Él nomás, cada vez que conversábamos, todo. Y ahora la gente, la gente se va a enterar. La próxima que te... Mira, si te... La próxima, la próxima, ya saben. La próxima que lo vean a Germán, le dicen caballo, por favor, porque es la chapa que le gustaría. Germán, caballo te iba a decir. Germán, Germán, y este... ¿Vamos a Qatar? Claro. ¿Tenemos con qué? ¿No? Tenemos armas. Ya depende de cada uno de nosotros. La verdad que hay un buen grupo. Y bueno, están ahí. Ahí la oportunidad de estar una segunda vez, ¿no? Ellos lo saben. Y sí, sí. Realmente hay buenos jugadores. Y bueno, ahora con el juego que ellos tienen, se tiene que plasmar dentro del campo. Y que se refleje todo lo que han entrenado ahora, en estos días. Y concientizado. Y más que todo, bien mentalizado para este partido. Que es una oportunidad más para ellos, ¿no? De 9 a 9. ¿Qué te parece la Padula? Interesante, un delantero que tiene mucha movilidad arriba en el frente de ataque. Inteligente para jugar. Para el desmarque, ¿no? Para romper línea. Sí, un jugador muy especial, ¿no? Porque así nomás no se ven acá jugadores en el medio. Solamente yo. ¿Sabes? Y bueno, este... ¿Ah, la Padula te hace acordar a ti? El tema de los piques, el desmarque, el desmarque. Claro, sí, sí, no. Como te digo, él toca y va al área. Él se desplaza rápido. Siempre trata de ganar las espaldas de los defensas, ¿no? De los centrales. Hace el 1-2 rápido, ¿entiendes? La pared y va al frente. Y no tiene temor a nada. Va al choque. O sea, realmente, ¿no? Un delantero para verlo siempre, ¿no? Porque da gusto. Da gusto el juego que él tiene. ¿A ti no te rompieron la nariz como a la Padula? No, nunca, nunca. Gracias a Dios no tuve lesión. Como te digo, ¿no? Siempre me... Bueno, del cuidado que siempre uno tiene en cada partido. Pero gracias a Dios no me pasó nada. ¿Y recuerdas algún defensa con cariño? Así que dices, me agarraba y me mataba. Con cariño. No, para que estuviera este dolor. Tú lo veías y dices, ¡ah, su! No te agarraba. Muy rápido. Pero rudo, rudo. A ver, ¿qué me...? Claro, o sea, han habido varios. Fue es que te han marcado así, fuerte. Pero... Y a ver, ¿qué podía ser? Bueno, por ahí este... Cuto, ¿no? ¿Cuto? Cuto, claro. Cuando recién empezaba, ahí estaba, claro. Era más tosco cuando era chivaro, ¿no? Claro, claro, claro. Y... Y después... ¿Astejiano? Astejiano también, también. Iba fuerte arriba, te chocaba, sí, sí, sí. Uno de los... Claro, que más fuerte, que recuerdo... ¿Wilmar, Pepe? No, no. ¿Quién me dijiste? Wilmar, digo. ¿Wilmar? Pepe. En Wilmar, no sé si llegué a enfrentarlo. Claro, cuando Wilmar estaba en Alianza, claro. Tú estabas en Boise. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Pero no, 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 no. Tuve esa oportunidad de esos roces, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, pero después ya... Que sí, jugadores que me sorprendieron y que estaban saliendo, sí hubo, ¿no? Como el mudo, ¿no? Ese sí era central y rápido. Porque acá sí no hay, ¿me entiendes? Cuando él estaba con 18, creo, 19 años. Claro, en Cristal. En Cristal. Uf, era difícil pasarlo porque era rápido también. Te anticipaba. Te anticipaba. Iba bien arriba, ¿me entiendes? Son pocos centrales, así que he visto acá. Claro. Verdad. Pocos, pocos, así de rápido. Él... Siempre te leía las jugadas, te anticipaba, te anticipaba. Iba bien arriba, iba con todo. Pero con él de ansia, todo, ¿no? Y buenas salidas, todo. Entonces, no he visto así, o sea, así un... Rápido, 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 ¿eh? Porque él era rápido. Cuando estaba más chiquillo, uf, olvida. Si en el Chirco lo te dicen, Germán, tenemos un billete para traer un jugador. Billete, ¿ah? Pero hay billete, ¿ah? Tienes a Benzema, tienes a Lewandowski y tienes a Mbappé. Tres, uno nomás tienes que enjoger. Uno. Carti, tú eres el que va a ir y va a conversar con el muchacho, pero son tres que tenemos el billete para uno de los tres. Buah, eso es difícil, ¿ah? Uno de uno, claro. Uno de... Lo llevaría a los tres, pero uno... Uno, coge uno de los tres. Complicado. Bueno, se estaría entre Lewandowski y Benzema, ¿no? Por ser delantero, centro delantero, así, nueve, nueve, ¿no? Y si te digo que elijas a uno entre Benzema y Lewandowski, ya me quedó claro que el tema va por la posición. Sí, claro. Claro, claro, claro. Claro, ellos lo sienten más, más, ¿no? Como nueve. Los dos son grandes goleadores, los dos. Pero, ah, es difícil. Estás pensando quién se parece más al pique al vacío, que vaya, que meta en el lugar. Bueno, los dos casi por ahí, ¿ah? Parecido a sus características, ¿ah? Porque técnicamente bien los dos, ¿ah? Los dos. Van bien arriba los dos. Han hecho cuántos goles de cabeza, de afuera del área. Y... No, son grandes goleadores. Es difícil, ¿verdad? Ah, no, todavía, ¿no? Está complicado, está complicado, está complicado. Está complicado. Bueno, a ver, a ver, ¿por dónde me inclino? Lewandowski. Lewandowski. Ah, la gente. Ahí está, Germán Carti dice Lewandowski. La próxima que hablamos con un nueve, le preguntamos lo mismo, ya, Pimpollito. Apunta esta parte, ponla ahí para allá, es una pregunta que va de todas maneras de cajón en la próxima entrevista. Germán, ¿qué crees que debería pasar para que Melgar sea campeón de la Sudamericana? ¿Qué debería pasar? ¿Qué sientes tú que debería pasar para que Melgar sea campeón de la Sudamericana? Tanque, Melgar Deportivo Cali, acaban de hacer el sorteo. Buen dato. Melgar juega con Deportivo Cali. ¿Qué tendría que pasar? ¿Tú qué sientes que tendría que pasar para que Melgar... O sea, ¿en qué momento tú dijiste, por ejemplo, cuando viste a Cienciano y comenzaron a ganar, cuando le metieron la goleada a Ponte a Católica, era a su vecino, puede ser. ¿Tú en qué momento sientes que Melgar puede ser? O sea, ¿de estos partidos? ¿O crees que le falta todavía ese partido para decir, se mete? No, no. O sea, ahorita es el momento ya. Ellos se la tienen que creer porque ya le ganó a Racing, ¿no? Sí, claro. Y ahora, bueno, en este partido que ganó, o sea, demuestra que ellos ya pueden, ante cualquier equipo, enfrentar con la responsabilidad que uno tiene que tener hacia esos partidos. Yo creo que es el momento, ¿no? Yo creo que es el momento porque ya han pasado ya varios partidos y le está yendo bien. No es casualidad. Entonces, ahí es el momento. Y ahora toca a Deportivo Cali que no es un equipo de altura. Porque había varios equipos de altura en la lista como para poder ser rival de Melgar. ¿Que no sea un equipo de altura le da una ventaja? Puede ser, sí. Puede ser, sí. Porque tú sabes que altura es un aliado para cualquier equipo, ¿no? Más allá del juego, ¿no? Pero si estás bien enfocado, ¿no? Hacia ese partido mentalizado y el juego que vas a imponer dentro del campo, yo creo que todo se puede. Entonces, ahora Deportivo Cali, bueno, es accesible, ¿no? No es que es un equipo cualquiera, pero accesible, ¿no? En el papel, accesible. ¿Por qué? Por lo que viene haciendo Melgar. Entonces, sí podemos decir que sí, Melgar ya está en camino, ¿no? Un proceso que puede, ¿no? Que puede, porque tiene buenos jugadores. Lo está demostrando, como te dije hace un momento, en el medio, ¿no? Nacional. Y por qué no ahora, que ya ahí está. En esa oportunidad que ellos tienen, ahí es donde tienen que aprovechar. Se tienen que sentir fuerte, ¿no? Y con confianza, que es lo que uno quiere, ¿no? Y cuesta, se tiene que sentir como tú, el mejor delantero de Sudamérica. Exactamente, así es, así es. Y él lo sabe, él lo sabe, ¿no? Yo creo que él lo siente así, él lo siente así. Como argentino que es, ¿no? Él lo siente así, ¿no? Es corajudo, es un goleador, y sí, yo creo que pueden ellos, ¿no? Que ellos pueden dar la hora y seguir por ese camino, ¿no? Que está cerca ya, ¿no? Germán, siempre es un placer conversar contigo, reírnos un poco, recordar buenos momentos y nada, y hablar de fútbol, que es lo que también hiciste en su momento y ahora volcándolo a los más chicos, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí, estoy ligado al fútbol. Yo sin fútbol no puedo vivir, así es que es mi pasión, como te acabo de decir hace un momento. Seguiré en esta carrera. Sí, claro, mis objetivos, alcanzarlos, claro, con mis conocimientos y siempre pues con el estudio ahí por delante, ¿no? Siempre adquiriendo experiencias, tratando de empaparme más, más y más para poder, porque uno siempre aprende cosas, siempre, cada día. Entonces, en ese camino, ahora que me toca estar como entrenador, voy a tratar de alcanzar pues esos objetivos, pero sí ahí dándole con todo y buscando pues logros, ¿no? Logros, pero con los conocimientos debidos y como yo siempre te digo, que uno tiene que tener confianza en lo que hace y es más, ahora en esta carrera que es tan bonita como entrenador, sí es fuerte, es sacrificado también. Claro. Lo he vivido con otros entrenadores, sé cómo se vive esto, pero es lo que me encanta, lo que me gusta. Así es que para adelante y bueno, voy a tratar de alcanzar pues como te digo, esos objetivos, ¿no? Que yo me he trazado ahora como entrenador, ¿no? Germán, la gente se ha enterado de muchas cosas, entre ellas que eres Germán Caballo Carti, pero la gente no me va a perdonar si no nos vamos o si nos vamos y el señor Germán Carti, a pesar que no le gusta que le digan avestruz, ¿no? No se mete un bailecito, porque, o sea, pero esto va a ser, esto va a ser distinto, porque claro, todos los colegas te dicen, Germán, ¿puedes hacer el baile del avestruz? Y entonces Germán comienza, no, mira cómo va a ser esto, este, Pimpollito, acá le pones la imagen del partido, ¿verdad? Acá le pones la imagen del partido y era más o menos así. ¿Ya está cuadrada tu cámara? Ya está cuadrada. Ya, hijito, muchas gracias. Entonces, esto es más o menos así. Ataca Perú, la tiene el chorri, viene el remate, el rebote, me queda Flavio, remata, rebota, este Carti viene, ¡gooool! Ajá, ajá, y es con innovación, el baile del avestruz ya salió, ya es coreografía, ¿recuerdas un coreógrafo? No, 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 espontáneo. Ah, espontáneo, espontáneo, man, ya Germán, muchas gracias. Gracias a ti. Siempre es un placer, siempre es un placer que te vaya muy bien y que Perú es mundial, ¿no? No, así es, de todas maneras, tiene que ser así, ¿no? Y como te digo, hay jugadores que están dando la obra y, bueno, es el momento de ellos, es el momento y la oportunidad de cada uno de estos jugadores que seguro ya han tenido ya un mundial y, bueno, esta es la segunda oportunidad que tienen y, sí, yo confío en ellos, yo confío en ellos. Ha sido Germán Carti, vamos a estar conversando con distintos personajes del fútbol peruano antes de lo que será el repechaje y, por supuesto, ojalá que vayamos al mundial. Hasta aquí con Germán Carti, que estén muy bien, ya saben, suscríbanse, ¿no?, al canal de YouTube de RPP, denle like a esta publicación y, por supuesto, compártanla con quien más quiera, que estén muy bien, chau.